De la montaña Yo vengo De la montaña Yo vengo Para cantarle a mi gente Para que oigan lo que digo Si es que quiere aprender Mundo si te haces Si lo piensas bien Que en este mundo si te haces Si lo piensas bien Ay, 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 ay Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Aunque tú vengas de la montaña Y te encuentras en la pobreza Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Tú sabes Quien mida la cabeza Y estará te digo En la perfecta Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Pero que piensas Piénsalo bien Pero que piensas Piénsalo bien Si lo piensas bien Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien En el barrio Existe la gente La gente que está Mira decente Si lo piensas bien Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien De la montaña yo vengo Pero aquí yo vivo Mira bien Ahí Péganle y jalo Para Guarachar ¡Suscríbete al canal! Péganle y jalo Si lo piensas bien Te haces si lo piensas bien Si lo piensas bien Pero que usa la mano Pero que usa la cabeza Si lo piensas bien Pero que piensas Piénsalo bien Si lo piensas bien En los tiempos Mira de los setenta Si lo piensas bien Pero yo sigo Pero yo sigo Pero yo sigo Siempre pa'lante Si lo piensas bien Pa'lante, 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 pa'lante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.